Música Dicen que Perderé Las apuestas Pitan bien Pero yo Venido aquí a perder ¡Ey! Dicen que Me van a matar Si me opongo A su sucio plan Pero yo Hoy me la voy a jugar Porque yo He venido aquí a ganar Música 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 Suena el bong Y aquí estoy yo Con la mafia Y su campeón Esta vez Les voy a joder en plan Porque yo Soy un peleador brutal Y es que hoy Yo reviento al campeón